Las bolsas europeas cotizan este martes con signo mixto, con leves ganancias para Londres y para Frankfurt, a las que no consigue apuntarse el IBEX 35 que retrocede en torno a un 0,5% con el lastre de los bancos, que caen con fuerza en torno a un 2% en el caso de BVI de Santander y un 5% Banco Popular, en un día en el que el Banco de España ha reconocido en un informe el impacto negativo de los tipos por debajo de cero que provoca la política monetaria del Banco Central Europeo. Este impacto es mayor en el caso de los bancos españoles por el mayor peso en sus balances del negocio minorista. El IBEX pone así en peligro los 8.500 puntos y se aleja de la resistencia de los 8.600 puntos y en especial de poner a prueba la importante resistencia de los 8.800 puntos y poder así volver a los niveles previos al referéndum sobre el Brexit, explica José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía. Los resultados y los bancos centrales por ahora siguen marcando la agenda de los inversores. Hoy publica Apple tras el cierre de Wall Street y mañana lo harán Gas Natural y Santander, entre otras empresas, antes de la apertura del mercado europeo. Durante la tarde de este miércoles además se conocerán las conclusiones de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal. Para seguir toda la información de los mercados, bolsamanía.com.